A partir de este momento, El Mundo Hoy, 5 minutos con la información más importante del día, El Mundo Hoy. Bienvenidos a Contigo Radio, hacemos un breve repaso por los títulos más importantes del día. Venezuela rechazó licencias dadas por Guyana a empresas petroleras. De acuerdo al comunicado, el fin último de estas actuaciones arremeten contra el pueblo de Venezuela y envisten sus derechos soberanos, lo cual no sería permitido por el gobierno bolivariano. Los turistas estadounidenses volverán a necesitar visa para visitar Brasil. Viajeros provenientes de Canadá y Australia también deberán cumplir con estos requisitos que difundió la Cancillería del gigante sudamericano. México denunciará hoy a Ecuador ante la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. López Obrador aseguró que su denuncia busca que no se viole el derecho al asilo, no solo por el caso del ex vicepresidente de Ecuador, Glass, sino en general. En Argentina comenzó el juicio oral por el caso Skanska, uno de los primeros casos de corrupción conocidos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Otro dato importante, la delegación de asociaciones israelíes en Argentina advirtió que no está descartado un tercer atentado en ese país. Asesinaron a un líder social en la ciudad colombiana de Cúcuta. El presidente Petro pidió a la Fiscalía realizar una extensa investigación para dar con los responsables del asesinato del veedor Jaime Vásquez. Arrestaron a un vocero de una organización radical mapuche en Chile por la autoría de varios incendios. Aumenta la desaprobación a la gestión de la presidenta peruana. Solo el 7% de la población respalda la gestión de Dina Boluarte. En El Salvador, Nayib Bukele recibió al primer astronauta salvadoreño de la NASA, Frank Rubio, el mandatario, se reunió con el primer representante de la nación centroamericana en el espacio. El Consejo de Transición de Haití denuncia obstáculos del actual gobierno. Denuncian que el jefe de gobierno, Ariel Henry, quien prometió renunciar tan pronto se constituyera el Consejo, no publicó el acuerdo político del 3 de abril pasado. Científicos estudian el comportamiento de 1.800 monos que viven en libertad en una isla de Puerto Rico. Se trata de Cayo Santiago, un centro fundamental para la investigación de los primates. Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, dijo que no se arrepiente de su orden para irrumpir en la Embajada de México y arrestar a Jorge Glass. En una entrevista, el presidente ecuatoriano aseguró que no podía permitir verse débil ante una posible fuga del ex vicepresidente. Otro dato importantísimo, un venezolano se transformó en el hombre más buscado de Chile, Dayonis Jr. Orozco Castillo, de 29 años, está prófugo de la justicia chilena. Es uno de los acusados de acribiliar al carabinero Emanuel Sánchez. En Uruguay, investigan el uso de niños en grupos narcotraficantes. Les pagan 5 dólares al día para que vendan drogas en la capital. Arrancó el juicio penal contra Donald Trump en New York, Estados Unidos. Está acusado del pago irregular de 130 mil dólares a una actriz porno. Deslizamientos de tierra en Indonesia dejaron 19 muertos. Según un comunicado de la Agencia de Gestión de Desastres, varios pueblos resultaron afectados y casas quedaron totalmente sepultadas. La cantante Dua Lipa fue escogida entre las 100 personas más influyentes del mundo para la revista Time. Israel reinició sus operaciones contra Hamas mientras medita una represalia contra Irán consensuada con los Estados Unidos. La réplica militar que prepara Netanyahu contra Irán preocupa a Biden por sus consecuencias geopolíticas. Otro ataque con cuchillo en Sidney, Australia. Varios heridos durante una misa en una iglesia. En Ucrania Zelensky pidió para su país un escudo defensivo como el que ya protege a Israel. En Francia Macron reveló que la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París tiene un plan B ante la amenaza del terrorismo. Preocupación, los habitantes de Ibiza en España viven en sus autos, muchos de ellos, por los alquileres que se han disparado. Algunos de los principales títulos en la mañana, siempre contados aquí en Contigo Radio. En cualquier momento regresamos con más. Hasta aquí, El Mundo Hoy. Un repaso por las noticias más destacadas del momento. El Mundo Hoy.